Amigos, muy buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García, soy preso político en Venezuela, por disposición del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Les agradezco que estén con nosotros a esta hora, les agradezco que compartan la transmisión con sus seguidores, y tanto en Twitter como en Facebook, les pido por favor brevemente me digan los lugares de los cuales se están conectando para saludarlos. Hola Leocenis, buenas noches, hola Leocenis, buenas noches, saludos Leocenis, saludos desde Panamá, Leocenis, gracias por invitar seguidores, desde Villavicencio en Colombia, Leocenis desde Bogotá, desde el Perú, desde Miami, bueno Perú creo que ya tiene nueva presidenta, adelante Leocenis de Margarita, desde Bellomonte, buenas noches de Puerto Rico, Caracas, desde Londres, Leocenis de Macarao, hola saludos desde México, desde España, saludos Leocenis, saludos Leocenis de Madrid, España, desde España, saludos desde Panamá, desde Miami, Leocenis desde Houston, desde la Florida, desde Caracas, desde Puerto Rico, bueno amigos, a medida que vaya avanzando el programa leeré su pregunta y lo seguiré saludando, Westonlandia, Estados Unidos, Tokio, etcétera, Caracas que Nueva York, desde, bueno, bastante sintonía. Hoy tenemos un gran invitado, es el profesor Antonio Sánchez García, filósofo, analista político, este, una voz más que autorizaba para hablarnos. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Leocenis, y un fuerte abrazo para ti. Profesor, quiero que nos acompañe a escuchar y ver lo que pasó hoy en esta movilización de la oposición, en un video que tenemos en pantalla, de lo que pasó hoy cuando manifestantes intentaron ir ante el Consejo Nacional Electoral. Profesor, quiero que nos acompañe a escuchar y ver lo que pasó hoy en este momento. Profesor, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, aquí esperando tu llamada y dispuesto a tratar de darle respuesta a la inquietud, que ya será muy grande, de nuestros queridos radioescuchas y televidentes. Sí, fíjese usted, lo que veíamos en pantalla era la fuerte represión del gobierno nacional el día de hoy. Sí, me llamó la atención varias cosas, aunque muchísimos líderes de la oposición, digo líderes determinantes de la MUC, no aparecieron en esta concentración de Enrique Capriles. Y bueno, y todas las divisiones que ya me hablará usted de eso, pero sin duda hay divisiones hoy en el seno de la MUC. Por encima de esas divisiones, la gente estaba dispuesta a hacer lo que sea. Y intentaron pasar por la avenida Francisco Fajardo, la concentración de hoy fue realmente importante y vimos cómo la Guardia Nacional arremetió, como se ven esas imágenes, a plomo y con bombas lagrimógenas contra los manifestantes. ¿Cuál es el análisis que tiene usted hoy de todo lo que ha ido pasando en Venezuela en estos días y últimas horas, profesor? Bueno, mira, mi análisis es muy elemental y fácilmente compartible por todos nuestros queridos seguidores. Y es que efectivamente el país dijo basta y ha comenzado a insurreccionarse. Lo que está sucediendo en Venezuela es de una gigantesca importancia porque demuestra el cansancio y por usar un término un poco elegante pero muy expresivo, el cabreo en las masas con este régimen. Ya no se trata de tal o cual motivación. He visto, por ejemplo, algo que me conmovió y me emocionó muchísimo. Un pueblo del interior en donde un fuerte destacamento de la Guardia Nacional que iba con mucho ímpetu a enfrentarse con la gente, cuando vio que la gente no huía y lo enfrentaba y lo perseguía, vio vuelta y salió patita corriendo de una manera verdaderamente aterradora. Es decir, el pueblo está diciendo basta y yo quiero decirle una cosa. A Nicolás Maduro y a Padrino López, un pueblo indignado, ni siquiera con una bomba atómica, ni una bomba de neutrones, un pueblo indignado, es absolutamente infranqueable y eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que el pueblo se ha revelado, está en la calle. Fíjate tú que ha tenido que reconocer Zapatero hoy en los medios españoles, lo puedes ver en El País y lo puedes ver en ABC. Ha tenido que reconocer el fracaso de su gestión porque cuando llegó a Ramo Verde se encontró con un portazo en las narices. Eso era inimaginable hace un mes, eso es absolutamente inimaginable hace una semana. Hoy, y yo te quiero decir algo, querido Leoceni, en la situación de las crisis, en años, en semanas y meses en días, y días, en horas y minutos, es decir, la crisis se está precipitando, la crisis va a adquirir un deslave, una suerte de avalanche. Entiendo, entiendo, profesor Antonio Sánchez García, hemos perdido un momento, este... Profesor, profesor, que lo he perdido, no sé si usted me escucha porque yo lo perdí. Usted me escucha. Yo te escucho perfectamente. Ah, entonces tiene que tener problemas su internet. ¿No me escuchas? Se me fue un momento. Bueno, vamos a llamar al profesor Antonio Sánchez García. ¿Aló? Ah, profesor, sí, ahora decía usted, profesor, ahora sí lo escucho, decía usted que la crisis se está precipitando, dice usted incluso que se podría resolver en días, en horas, dice usted, ¿qué es lo que lo hace ver eso, profesor? Bueno, escúchame, lo que quise decir fue que las salidas que eran posibles hace un mes ya no lo son. Es decir, ya no hay posibilidad de diálogo y ya no hay posibilidad de ese entendimiento que asomó en algún momento Zapatero, darle casa por cárcel a Leopoldo y desplazar el revocatorio para el próximo año. Yo creo que esta crisis ha adquirido tal velocidad y tal dimensión. Perdona que le haga una pregunta un poco, profesor, una pregunta un poco comprometedora, pero de pronto la audiencia no lo sabe, pero usted es un hombre muy querido por Antonieta Mendoza, la mamá de Leopoldo, por el propio papá de Leopoldo, y por supuesto que usted es libre de contestarme esta pregunta, pero ya que lo veo tan seguro en las respuestas que está dando, le pregunto si usted ha tenido de primera mano con los familiares de Leopoldo esta convicción de que a Leopoldo López se le había propuesto la casa por cárcel por parte de Zapatero. Bueno, mira, escúchame, lo dice Blasco, el famoso periodista español en ABC, lo dicen los periodistas y editorialistas del país, lo dicen todos los medios del mundo. Es decir, ya no es necesario esperar la confirmación, pero que además el mismo Leopoldo emitió un comunicado diciendo que la importancia de la crisis, la grandeza de la crisis y la inmediatez de su posible resolución hacen que su papel en tanto producto de mercadeo no entre en lisa. De manera que está clarísimo. De manera que usted dice, profesor, según el análisis que está haciendo, que Zapatero debería entonces en los próximos días abandonar el país y no seguir con sus gestiones. Bueno, mira, yo lo que quiero decir es lo siguiente. En primer lugar, ya las salidas se reducen a aquellas salidas de efecto inmediato. El revocatorio de tener lugar tiene que tener lugar este año. Y su evolución indicaría de ser aceptado y pienso que hay altísimas probabilidades de que el gobierno que ya está dentro de la zona, de la soja, lo acepte, implicaría un cambio de régimen en el mediano plazo. Sería, creo, la fórmula como más diplomática y elegante para el gobierno. Simplemente permitir que el pueblo se exprese en los cauces políticos tradicionales. Ahora, hay una segunda posibilidad, que es que el ímpetu, el empuje popular, la fuerza del reclamo, era tal dimensión, yo diría, casi devastadora, que el PSV inste a Maduro a presentar su renuncia y a desaparecer del escenario. Esa posibilidad, que también la considero altamente probable, puede ser precipitada por la última de las salidas que yo veo como posibles. Y que hoy me atreví por primera vez en estos 17 años a asomar muy tímidamente en un artículo mío que se llama Los Idus de Junio, y es que puede haber un pronunciamiento militar en el mediano o corto plazo. Un pronunciamiento que implique, de alguna manera, retomar ciertos caracteres propios de lo que fue el 23 de enero. Porque el 23 de enero hubo un golpe de Estado. No nos llamemos a engaño. Y ese golpe de Estado fue un golpe de Estado de los buenos. Sí, porque usted sí cree que hay golpes buenos. Los buenos y malos. Obviamente, el 23 de enero fue un maravilloso golpe de Estado, porque se sumó, se plasmó, conjuntamente con la insurrección popular. Ya tenemos la insurrección popular, pero algunas manifestaciones de rechazo a los intentos del ministro de Defensa, señor Padrino, por convocar al generalato del Estado Mayor a respaldar a Maduro, sabemos por lo que dicen los medios que fue respondido con indiferencia. Es decir, ya empieza a oler en el ambiente que hay una posibilidad de reacción de nuestras reservas estratégicas en las Fuerzas Armadas, que no tienen que ver con nada de lo que hasta ahora hemos ido pensando, o lo que algunos promueven fuera o dentro del país. Lo que está sucediendo es tan grave, puede conllevar a una tragedia de tal dimensión que ya puede haber importantes sectores en el interior de las Fuerzas Armadas preguntándose si no ha llegado el momento de repetir el 23 de enero. De manera que yo veo esas tres posibles salidas. La renuncia de Maduro en un gesto de grandeza política. ¿Será posible que Maduro tenga un gesto de grandeza política? No tengo la más mínima idea. Hoy conversaba, perdone que lo interrumpa antes que me enumeren las segundas posibilidades, las dos otras posibilidades sobre esta primera que usted toca, que es la posibilidad de la renuncia de Maduro. Hoy conversaba yo con alguien que es del chavismo, o por lo menos militó ahí hasta hace poco, que es Gastón Guisández. Y Gastón Guisández me decía, que además es un hombre muy serio, aun cuando tenga sus simpatías con el gobierno, me decía, leoceani, es que el Maduro no puede renunciar porque su renuncia acaba con el chavismo. Es decir, el chavismo no lo deja renunciar. Y cuando te hablo del chavismo, hablo de la cúpula. Pues todos estos señores que, el Aysamik, toda esta gente, que sin Maduro en la presidencia estarían perdidos. Bueno, mira, podrán decir misa. Y seguramente la están diciendo o la están convocando. Pero cuando en la historia se determinan los hechos a través de tendencias profundas, el capricho y la voluntad no tienen nada que ver. Yo quiero recordarles a los señores que tú mencionas, que yo no quisiera mencionar, pero sobre todo recordarle a Nicolás Maduro la famosa expresión de todos conocidas de aquel general del gobierno de Marcos Pérez Jiménez cuando le dijo, señor presidente, el pescuezo no retoña. Vámonos. Digamos que por mucha fuerza que tú le pongas y realmente las Fuerzas Armadas o los sectores más poderosos hoy posiblemente interesados en la recuperación de la grandeza venezolana entran a tallar, podrán ponerse de rodillas a pedirle a la Virgen Santísima, no le será concedido el favor. Profesor, partiendo de la aseveración que usted ha hecho esta noche de que usted ve la posibilidad de una insurrección militar distinta a lo que conocemos y usted lo ha llamado la reserva que tenemos en la Fuerza Armada, dicho usted. Le quería hacer esta pregunta. ¿Ese pronunciamiento militar pudiese cambiar el panorama político? Es decir, lo que tenemos sobre el tapete en este momento es tres personas que buscan dentro de la catástrofe del chavismo ascender legítimamente al poder porque además nadie puede criticarle ni a Leopoldo, ni a Caprina, ni a María Corina que aspiren a la presidencia de la República primero porque los tres son personas muy preparadas y podrían ser, pero están aspirando una vez que se dé el revocatorio. La insurrección, sí. Te escucho muy mal, te escucho muy entrecortado, pero si tú me escuchas bien, Yo la escucho. Lo único que te puedo afirmar es lo siguiente, yo no estoy haciendo afirmaciones taxativas, yo soy un teórico, yo soy un analista, además muy dado a las abstracciones, de manera que hay que tomar mis palabras con pinza. Yo no estoy diciendo que vaya a haber un pronunciamiento militar, yo estoy diciendo que se generan las condiciones de insurreccionales por parte del pueblo y el fracaso de intentos muy, muy contundentes de intervención porque el fracaso de Zapatero es el fracaso de los Castro que le dieron la buena pro para que viniera a mediar, es decir, es el fracaso de Fidel y de Raúl Castro y de todo el equipo de gobierno cubano es el fracaso de Obama que seguramente no está tan involucrado en el asunto pero que debe estar siguiendo los acontecimientos que es desde luego el fracaso del foro de Sao Paulo que ni siquiera ha podido frenar del todo la decisión de nuestro pero bueno entiendo entiendo su me escucha me logra fue que en base al fracaso de la carta del diálogo que queda queda o ponerse duro cerrar los portones y jugar el todo por el todo o ceder ¿cómo se puede ceder? bueno escuchan el pescuezo no retoña hay muchas maneras de ceder que es allí cuando aparece ahora profesor el tema de la negociación me escucha profesor me logra entender lo que estoy diciendo me escucha profesor ¿qué pasa si una en una insubordinación militar unos militares dicen que vista la situación en Venezuela este la fuerza armada toma el control transitorio a través de una junta de transición del poder y que en vez de elecciones a un revocatorio llamen a una asamblea nacional constituyente donde se someta a referéndum no solamente el presidente sino todos los cargos de elección popular gobernadores y alcaldes y diputados a la asamblea nacional ¿cómo ve usted ese escenario? ahí tú me empujas a un terreno en el que no tengo la más mínima autoridad porque no poseo la más mínima información yo no tengo idea de de cuál puede ser la la evolución de los acontecimientos yo lo único que digo es que entre las salidas posibles hay que considerar también primero solo hay tres salidas posibles por ahora está la renuncia que es una opción perfectamente legítima y válida está el revocatorio que también es una salida legítima válida y yo creo la más honorable la más decente y la más cercana a nuestros deseos de estar en paz y la tercera es que ante el fracaso de las anteriores escúchame bien lo que yo digo es que ante el fracaso de la renuncia porque no se plantee y ante la imposibilidad del revocatorio porque el gobierno no se niegue por instrumento del CNE a darle curso el país queda colgando en la indefinición y eso no puede ser los países no pueden colgar en las indefiniciones porque porque hay demasiados riesgos nacionales un país no puede estar colgando de una telaraña y quienes más responsabilidad tienen a la hora de sostener al país e impedir que se desangre y desaparezca en el planetario son las fuerzas armadas hasta ahí llego no me pregunten más porque estoy hablando en términos absolutamente hipotéticos profesor voy a hacer algunas preguntas de la gente dice profesor profesor Sánchez García el chavismo no quiere revocatorio pero sí nuevas elecciones lo sigo leyendo hace falta una nueva revolución profesor Sánchez García otra lo sigo leyendo queridos amigos su pregunta para el profesor Sánchez García este no me saluden ahora hagan las preguntas porque hagan las preguntas ok bueno mira sí dígame dígame dice profesor profesor para usted cuál es la opción más aceptable o viable ya lo digo no más revoluciones por favor dice el infantilismo político impidió aprovechar el diálogo dice qué opina bueno ya eso esas cosas es que hay gente internacional gente internacional preguntándole qué opina de Maduro bla bla hoy se recolectaron medicinas bla 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 no sé qué etcétera bueno varios temas profesor allí pero mira en primer lugar elecciones como se ha puesto por parte de la mud por parte de enrique caprile que es posiblemente el líder más destacado de la mud el tema del revocatorio en el primer plano de las preocupaciones ya es demasiado tarde como para decir dejemos el revocatorio y vamos a las elecciones o sea ya el premio el premio de las angustias es la recuperación la restauración la reconquista de la venezuela democrática y las fórmulas se han ido estrechando en la medida en que se agudizan las contradicciones que no se agudizan por capricho de enrique capriles de julio borges de henry ramos ni siquiera de leopoldo lópez se radicalizan porque la gente está desesperada porque no hay alimento porque no hay medicinas porque la gente se está muriendo entonces no es que aquí estemos jugando una partida de ajedrez no señor estamos en el centro de una crisis orgánica de una profunda crisis de excepción que va agotando los lapsos y los tiempos así como va agotando también las eventuales salidas de manera que elecciones yo pienso que por el momento ni siquiera están planteadas en primer lugar en segundo lugar la revolución yo si creo que hace falta una gran revolución en venezuela porque las revoluciones no tienen por qué ser siempre fue la expresión zarrapastrosa de una emergencia de terror una revolución la mejor la más grande de las revoluciones que haya vivido el mundo se vivió en el siglo 18 fue anterior a la revolución francesa fue la revolución industrial fue la revolución que transformó profundamente las bases europeas sobre todo en Francia en Inglaterra en Alemania fue la revolución norteamericana que revolucionó las relaciones sociales en los Estados Unidos esa ha sido la única gran revolución porque produjo cambios notables favorables progresistas que dieron vida al futuro la revolución de octubre fue una catástrofe que terminó en la implosión de la caída del muro la revolución nazi de Hitler fue un espanto horroroso la revolución de Fidel Castro ha sido una catástrofe que ha significado una hecatombe para Cuba y esta zarrapastrosa y alpargatúa revolución chavista ha terminado en este desastre en esta hecatombe pero una revolución liberal de los espíritus un levantamiento popular como el del 23 de enero el 23 de enero permitió la consolidación de la primera democracia auténtica en la historia de la república esa sí que fue una gran revolución nos dio 40 años de paz 40 años de progreso 40 años de desarrollo nos convirtió en el país más civilizado y educado de América Latina y la tragedia es que esa contrarrevolución que vivimos a partir del 4 de febrero nos ha traído al desastre a la hecatombe al apocalipsis en el que estamos profesor yo no le tengo miedo a la palabra revolución a lo que le tengo miedo es al marxismo a la clase de revolución al nazismo a lo que no le tengo miedo es a un pueblo que asume la responsabilidad histórica de reconstruir su patria ahora profesor cuál es la diferencia entre el liberalismo y la socialdemocracia un poco en primer lugar yo uso el término liberalismo no en el sentido clásico en el sentido inglés del término yo uso el término liberalismo en la expresión más amplia posible como el deseo de darle a la libertad una preeminencia incluso sobre la igualdad el hecho de que el hombre sea libre de que el hombre busque las soluciones a sus problemas con su propia iniciativa que el hombre no dependa de un estado mentaz que le tira limosna y lo maneja a su antojo para mí el liberalismo es permitir y eso lo expresa maravillosamente bien María Corina Machado que los individuos puedan resaltar sobresalir hacer su vida tener todas las posibilidades sea pobre sea rica yo he sido de origen muy pobre pero muy pobre y tú también y podemos nombrar miles cientos de miles de venezolanos que habiendo sido muy pobres gracias a ahora ahora profesor a propósito que está tocando esos temas a propósito y perdone que lo interrumpa un colega suyo filósofo Toqueville y Bebón decían que el peligro el peligro que ellos veían hacia el futuro lo decía Toqueville en su libro La democracia en América era que los pueblos iban siempre a preferir eso que usted está criticando que es la igualdad por encima de la libertad y que podían sacrificar la libertad con tal de tener cierta igualdad garantizada por el Estado que por cierto Venezuela es un buen ejemplo de cuando el Estado nos garantiza esa igualdad hoy somos igualmente pobres miserables dígitos números en una cola profesor aló aló ay se me fue la 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 el profesor vamos a ver que lástima no que que lástima pero fue el profesor que se le cayó fue el profesor que se le cayó se le cayó el internet oye cuando dice la 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 mejor pregunta no se cayó que lástima vamos a ver si llamamos al profesor intentamos hacer oye que quería que me contestara esa esa pregunta al profesor esperen aquí un poquito pues compartan la transmisión en Perisco y en Twitter y después del programa con el profesor vamos a tener oye estoy llamando al que no es estoy llamando a Franceschi báírense báírense me equivoqué estaba llamando a Franceschi imagínense ustedes después del programa con el profesor vamos a tener nos vamos a conectar para una reflexión que hicimos para Facebook que quiero compartirlo con con ustedes vamos a ver si nos conectamos con el profesor pero creo que tuvo problemas el internet el profesor Qué lástima, porque un programa verdaderamente de colección, como todos los programas con el profesor Antonio Sánchez García, es uno de los intelectuales más brillantes de nuestro país, realmente. Vamos a ver si logramos comentarnos con el profesor Antonio Sánchez García. Me dicen que Franceschi estaba conectado aquí, me dicen en el chat. Les agradezco, por cierto, somos ya, si el profesor es el problema del profesor, no es el problema del profesor, qué lástima, es el problema del profesor. Hemos llegado a siete millones cuatrocientos y pico mil de corazones, siete millones cuatrocientos mil de los más queridos de Periscope. Bueno, lamentablemente el profesor se le desconectó. Es un problema del profesor. Con lo que veo es un problema del profesor. Vamos a ver si... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Si logramos... Conectarnos... Con el profesor Antonio Sánchez García. Bueno, ustedes son más... Más... Más fieles que el agua, ¿no? Vamos a ver... Ok... Aquí está... Bueno, tenemos el profesor, creo que de nuevo. Creo que lo tenemos de nuevo, querido. Profesor... Dígame... Lo que es que se nos cayó... La gente a irte... Estamos aquí... La gente está aquí... Pero no lo veo... La gente está esperándolo aquí... Aquí está... Pero es que no sabemos qué es lo que está pasando... Dios mío... Es lo que está pasando... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver, profesor... Pero creo que se fue... Ok... 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 Qué problema, ¿no? Es que se va la señal... Se nos va la señal... Se nos va la señal... Y bueno... Ustedes ahí están... Siempre fieles, ¿no? Leoceni... Lánzate a presidente... Yo no quiero ser presidente... Yo lo que quiero... Yo... Yo... Esto es como la canción... Yo quiero tener... Un millón de amigas... Y así más fuerte... Poder cantar... Yo quiero tener... Un millón de amigas... Y así más fuerte... Poder cantar... La 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 la... La la la... La la la... La la la... Bueno... Lamentablemente no se... No se va a poder seguir... Con lo del profesor... Bueno... Gracias amigos... Eh... Eh... Gracias amigos... Oye... Pero es que... No puede ser, chico... Pero como diría Chávez... ¿Qué está pasando? Dios mío... Cilia... Pero... Cilia... Pero... Ahora se fue hasta el... ¿Ah? Y nos quedamos fue... Nos quedamos fue fuera de onda... Ahora estamos conectados... Pero estamos sin... Estamos sin internet... Bueno... Qué lástima... Un gran abrazo amigos... Cuídense... Este... Están averiguando ustedes... Que los afiche... Y no sé qué... Oye... Pero ahora también se me fue... Ajá... Ok... Quedamos en asco... Las dicen... Jajaja... Ustedes... Como les gusta un chisme... Ok... Vamos a ver... Pero... Nada... Es que no hay conexión... No hay conexión... No hay conexión... No hay conexión... Y el profesor... Está... Ahora sí... El profesor se desconectó... Hay desconexión... Pero... El profesor se desconectó... Bueno... Queridos amigos... Un gran abrazo... Vamos ahora... Dentro de un rato... Me voy a conectar con... La... Llamada de turno... Con la reflexión de hoy... Un gran abrazo... Ya me conecto...